Este es el baile del Tukutu Me gusta como lo bailas Este es el baile que no tienes Báilame, déjate más Otra vez, baby Un, dos, tres Baila las caderas y los pies Un, dos, tres Báilame otra vez Un, dos, tres Baila las caderas y los pies Un, dos, tres Báilame otra vez A mí me gusta cuando no mueves Baila y pégate lento A mí me gusta cuando no mueves Baila y pégate lento Baila曬ete un pulito Un, dos, tres, mueve las cabezas y los pies Un, dos, tres, báilate con tu culito A mí me gusta cuando lo mueves Báilate, bégate lento, dale A mí me gusta cuando lo mueves Báilate, bégate lento, dale Colita con culito, calita con solita Colita con culito, calita con solita Calita con solita, calita con solita Calita con solita, calita con solita Báilate, bégate lento, dale Esto es todo lo que es el tucutú papito Toma, toma, toma el tucutú Báilate, bégate lento, dale Báilate, bégate lento, dale